Han sido cambios en las distintas dependencias, como ya ha trascendido, que habla justamente de aceitar y de algún modo coordinar con el jefe de unidad las propuestas que le ha acercado. Bueno, con respecto a esto, comentar que en Puerto Madryn, si bien hubo demasiados cambios o cambios muy contundentes, sí hubo rotación más que nada. Sí, rotación. Nosotros, justamente teniendo en cuenta el tema habitacional del personal que está acá, hemos rotado, lo hemos consensuado, lo hemos acordado con el jefe de unidad regional de entrantes, que es quien define el trabajo con el que él va a sobrellevar el año. Una consulta que tiene que ver un poco con la disposición del intendente de la ciudad, el ministro Mazzoni, ¿cuál es la línea de actividad que le han solicitado a usted como jefe de la policía de la provincia en materia de seguridad? El lineamiento es el personal desplegado en la calle con una actitud proactiva, que se anticipe al delito, que se anticipe a los desórdenes, especialmente ahora en el verano, y que de algún modo esté cerca al vecino. Que sea accesible al vecino a los requerimientos que el ciudadano tiene. ¿Por qué cree usted que molesta tanto esto? Molesta, sabemos entender, que a uno lo paren, lo identifiquen, que lo consulten en el CISEN. El CISEN es una aplicación que tenemos nosotros en la telefonía que permite establecer si uno tiene algo pendiente con la justicia. Y no todo lo toman a bien, pero como lo decía, al final de la jornada el resultado es altamente positivo, porque tanto esto de identificar personas y establecer si tiene algo pendiente con la justicia, o los controles de alcoholemia mismo, uno puede claramente darse cuenta de un sinnúmero de situaciones lamentables que uno termina evitando con tener el personal desplegado en la calle. Gracias. Gracias.